Empiezan a llegar a la mezquita de la Unión de Málaga horas antes del Maghreb, para pasar ahí la última parte de su día de ayuno, leyendo el Corán y recordando a Allah en un ambiente lleno de espiritualidad. Mientras tanto, los voluntarios de la mezquita ponen todo su empeño para que todo esté perfecto a la hora de liftar. La verdad, ahora mismo, como estoy de vacaciones y eso, y estamos ayudando un poquito a la mezquita por el tema del desayuno y eso y tal, y la verdad que llevo muchísimos años así, haciendo todos los años lo mismo y la verdad que la gente que viene aquí son gente encantadora, son gente, la verdad que es un poquito, por el tema del Ramadán, y eso le pasa un poquito bien, a veces mal y eso y tal, pero la verdad que sí, estamos muy bien aquí, encantados y ya está. Con el comienzo del Adán, se rompe rápidamente el ayuno, dando por concluido otro día de Ramadán. Tras el rezo, acompañamos a los musulmanes malagueños en su primera comida de la noche. Sí, alhamdulillah, sobre el futuro del Ramadán, que fijaos en la mezquita de la Unión, estamos perfectos, pero necesitamos que el año que viene, que he hecho más que este, que necesitamos. No tengo ninguna palabra de este, más de shokran lillahi, alhamdulillah, assalamu alaikum. También están ayudando a la gente, como Tzene, y ya está. La mezquita de la Unión de Málaga no recibe ningún tipo de financiación externa, por lo que todos los alimentos que se reparten en el iftar proceden de los donativos de los vecinos, que son los que sufragan también el resto de sus actividades.